Cadena 30, la televisión más abierta. Como ya le había comentado al inicio, México se vistió de gala este fin de semana luego de que Daniel Corral consiguió la primer medalla varonil para nuestro país en un mundial de gimnasia artística. El objetivo es llegar al all around con contundentes, con un all around alto, aspirando a cosas grandes. Bien, bien, muy contentos, la verdad. Todavía mañana queda una ronda más, pero por lo pronto estamos tranquilos. Estamos contentos del trabajo que se ha hecho y pues a seguirnos con la preparación y esperar los resultados de mañana. Surgido de un modesto gimnasio bajo californiano, en el que ahora se forman talentos deportivos, el joven atleta acaparó atenciones con dos medallas de oro en los Juegos Panamericanos de 2011. Y más aún, cuando en Londres logró la quinta posición. Llegó el 2013 para Daniel Corral. Sabía cuáles eran sus objetivos y uno de ellos era hacer historia para México en la gimnasia. Era la mañana del sábado en México y en Bélgica, ese joven mexicano sin mucho ruido se concentraba y salía a competencia para hacer lo mejor que sabe. Y sí, fue especial la rutina que sus ojos al final mostraron su satisfacción de saber que había hecho una historia para nuestro país. Llegó la presentación y la entrega de medallas y por primera vez una bandera mexicana ondeaba en el podio de un campeonato mundial. Yo creo que hasta ahorita ha sido uno de los máximos logros que he obtenido en mi carrera deportiva. Estuve muy contento, muy agradecido y muy satisfecho con este gran paso que hemos dado. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.